A partir del 1 de junio del presente año, se habilitará el transporte intermunicipal entre los municipios de Saravena, Arauquita y Fortul, porque fueron los únicos alcaldes que asistieron. Bueno, desde la Asamblea Departamental venimos liderando esta iniciativa en cabeza del diputado Marcos Somoza y cinco diputados más que nos acompañaron ayer en el municipio de Saravena. Nos reunimos con el señor alcalde de Saravena, Willy, el alcalde de Fortul y Arauquita mandó al director de tránsito, que es una cartera nueva del municipio, y se llegó a la conclusión de reactivar ese corredor de tránsito Arauquita, Fortul y Saravena, de reactivar el tema del transporte intermunicipal. Son más de 400 familias que hoy dependen de ese transporte formal, legal, constituido. Entonces, lo que se busca con esto es que desde ayer se empezó a coordinar para que esos tres municipios, que son los que tienen potestad de reabrir sus propios municipios, empiecen a coordinar el tema de pico y cédula. El presidente de la Asamblea Departamental de Arauco, Juan Alfredo Cuenza, quien participó en la reunión en Saravena, aseguró que los tres municipios habilitados van a unificar el pico y cédula. Los tres municipios van a tener el mismo pico y cédula el mismo día. Igualmente van a unificar el tema del toque de queda, que a las cuatro de la tarde los tres municipios tengan el toque de queda, porque hay uno que lo tenía a las cinco, como es Arauquita. Entonces, lo que van a buscar es unificar criterios para empezar, a partir del primero de junio, a transportar personas en ese eje corredor, en ese triángulo de los municipios de Fortul, Saravena y Arauquita, cubriendo la esmeralda, que también hace parte de ellos. Los otros municipios del departamento de Arauca, por el momento, no reactivarán el transporte intermunicipal, porque los alcaldes no asistieron a esta importante reunión. Se le hizo un llamado a cada uno de los alcaldes para que participara, no fue el alcalde de Tame, el alcalde de Arauca, estando en Saravena, por cuestiones personales, tuvo que devolverse a Arauca capital. Y efectivamente los alcaldes de Crao y Rondón no hicieron partícipes de esta reunión, por el tema de la distancia. Pero, en comunicación con el gobernador José Facundo Castillo, va a citar a los señores alcaldes para el día viernes 5 de junio, a las 8 de la mañana, en el recinto de la Asamblea, para buscar una unificación y reactivar la economía en el tema del transporte intermunicipal, que es fundamental. Según el presidente de la Asamblea, en el municipio de Saravena, tienen una organización en capacitar a sus conductores sobre el COVID-19. Cabe resaltar y felicitar a los transportadores esencialmente del municipio de Saravena, que es donde está masificado el transporte del departamento, la organización que tienen. Ayer quedamos impresionados con el diputado Willington, que íbamos desde Arauca, y con el diputado Lorenzo, que iba de Arauquita, cómo están organizados en el tema de capacitando a sus conductores, capacitando absolutamente a todo mundo. Les dan la charla de cómo prevenir el COVID-19, cómo hacer el aislamiento preventivo y cómo hacer el aislamiento inteligente. A esto es que le está empezando a jugar Saravena. Saravena ya tiene abierto más del 90% del comercio, pero con una seguridad bastante impresionante. Entonces, cada empresa que va a reactivar el tema del transporte debe de pasar unos documentos demostrando de que está cumpliendo y de que va a cumplir con el tema de seguridad del COVID-19. Cada vehículo debe tener una capacidad máxima del 35%, es decir, dos o tres pasajeros máximo dentro del vehículo. Y pues efectivamente, estos pasajeros, lo que ha dicho los alcaldes, es que los van a transportar de terminal a terminal. Se monta en el terminal de Saravena y vienen y lo dejan en el terminal de Arauquita, que ya lo están habilitando. Y ya esta semana tiene que salir la habilitación por parte de la unidad de salud que ha estado al frente de esta situación, igualmente en Fortul. Los taxistas intermunicipales de Saravena lo que buscan es reactivar la economía inteligentemente y cumpliendo las medidas de protección. Entonces, lo que están buscando es reactivar la economía de una forma inteligente, porque es que todo depende del transporte, absolutamente todo. Entonces, estamos buscando facilitar desde el interior de la Asamblea estos espacios. Por eso, ayer llamamos al señor gobernador para que se propicie esta reunión en Arauca Capital, porque, por ejemplo, si se reactivan todos los municipios y no se unifica el tema de pico y cédula, pues va a ser muy complicado porque TAME tiene un pico y cédula diferente a los otros municipios. Tiene un toque de queda diferente a los otros municipios. Entonces, el acuerdo que llegábamos era de que, por ejemplo, si una persona necesita ir a hacer una vuelta de Saravena a Arauquita, pueda ir y volver el mismo día sin ningún inconveniente. A eso es que hay que apostarle, apostarle también y reconocer de que quienes están más interesados en reabrir el tema del transporte intermunicipal son los mismos taxistas y son quienes se vienen capacitando y generando conciencia, porque este es más un tema económico, es un tema de conciencia de cómo reactivamos la economía del departamento. Solo podrán transportarse tres personas en cada uno de los taxis que preste este servicio en el triángulo de los municipios de Saravena, Fortul y Arauquita.